Las historias de empresarismo y emprendimiento nos encantan en Negocios en tu Mundo y hoy vamos a hablar de formalización laboral y transformación digital de una empresa muy bonita que se llama Domina Entrega Total. Juan Pablo Chavarriaga es nuestro invitado el día de hoy. Juan Pablo, encantada de tenerte en nuestro programa y cuéntanos cómo ha sido la evolución de Domina que pasó de ser una empresa de mensajería a ofrecer un servicio amplísimo, un portafolio muy grande. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vianet. Nuestra historia comenzó en 1990 cuando uno de los socios de Cocorico, una gran cadena de restaurantes, necesitaba solucionar el tema de sus domicilios y lo quería hacer con responsabilidad social. Entonces, en ese momento se junta con mi papá, que es el fundador de la compañía y crean Domina, domicilios nacionales, de ahí proviene el nombre. Entonces, el reto inicial fue eso, pues entregar domicilios, cumpliendo con toda la normatividad de vinculación laboral y ese ha sido el plural fundamental hasta hoy. Luego incursionamos en la mensajería, en la mensajería masiva, llevamos siendo líderes muchos años a nivel nacional en todo este tema de entrega de documentos y nos hemos venido transformando porque nos entendimos que las compañías no solo necesitaban solucionar sus entregas físicas, sino realizar todo tipo de conexión con sus clientes. Entonces, hoy solucionamos las entregas, tanto físicas como telefónicas, como conexiones de facturación electrónica, etcétera. Bueno, y hablaste de algo súper bonito, que es la responsabilidad social. Y a esto va mi pregunta siguiente y es, ¿cuáles son esas ventajas que tienen los clientes de Domina porque Domina tiene su personal vinculado? Sí, bueno, en realidad, además de toda la labor social que hacemos y que vemos que nuestros empleados pueden prosperar en su vida, también de cara al cliente se perciben mucho valor porque realizamos entregas de calidad, porque prestamos servicios de gran calidad y sobre todo se genera una confianza y una seguridad importante. Hoy en día estamos entregando lo más valioso para las compañías, entregamos sus productos a los e-commerce del país, les entregamos los productos que venden, incluso hacemos ventas a través de nuestro contact center y todo esto, obviamente, se genera mayor seguridad y mayor calidad si lo hacemos con personal propiedad. Nuestra promesa de valor es esa. Todo lo hacemos nosotros con nuestro personal y nos sale de las manos de personas de confianza el producto de nuestros clientes. Entonces, al final, el cliente lo que está percibiendo es que está contratando una empresa responsable socialmente, pero que tiene toda la seguridad y toda la confianza para que todo salga bien. Bueno, y también estás hablando de que Domina ha ido evolucionando en todos sus procesos y por eso está apoyando la transformación digital de las compañías colombianas. Cuéntanos más al respecto. Sí, eso es bastante importante. Domina, anteriormente que solo hacía el tema de mensajería, contaba con 100 clientes a nivel nacional que eran grandes compañías del país y dado todo este cambio, nos convertimos en aliados de transformación digital de las compañías, haciendo facturación electrónica, nómina electrónica. También tenemos un programa de gestión documental en donde le generamos consultoría a las empresas y los llevamos a pasar sus procesos del papel a lo digital. Hoy contamos con más de 3.000 clientes porque ya hoy en día nuestro público final objetivo, perdón, no es solo grandes empresas, sino empresarios, emprendedores, pymes, pequeñas y medianas empresas. Los apoyamos en toda su transformación para que un proceso que antes era solo físico, hoy cuenta con toda la parte digital y física. Bueno, ¿y por qué cambiaron de imagen? Bueno, en realidad lo que queríamos era eso, proyectar que somos una compañía innovadora y cercana, que anteriormente éramos reconocidos a nivel nacional por ser líderes en mensajería, pero hoy queremos que nos conozcan como un aliado integral, como una empresa cercana, como una empresa que está día a día transformándose, evolucionando y es por eso que con esta nueva imagen le imprimimos un poquito más de alegría a la compañía y de cercanía, incluyendo el color amarillo. Bueno, y también lo que van a lograr es revivir esta historia que tenemos los colombianos de Domina en nuestra mente, en nuestra memoria. Bueno, y cuéntanos cómo les fue en pandemia. Bueno, en realidad la pandemia fue un año un poco difícil. Nosotros tenemos todo el personal vinculado y como saben, entonces estos son costos fijos que si las ventas disminuyen de un momento a otro, pues la situación se complica. Afortunadamente, pues yo creo que aquí todo el tema fue la solidaridad, los empleados estuvieron muy comprometidos, muchos de hecho aportaron con algo de su salario por un par de meses mientras se estabilizaba el tema y obviamente pudimos acceder a los subsidios del gobierno por tener el personal vinculado y con esto también sacamos el año adelante. Pero además de todo esto, pues sobrevimos, pero ¿qué nos trajo la pandemia? Convertirnos ya en un aliado en la transformación digital de las compañías, porque ya las compañías del país no les basta solo con vender sus productos físicamente, sino que ya necesitan los e-commerce, necesitan todo este tema de facturación electrónica. Entonces, domina en la pandemia, expandió bastante sus ventas en estas nuevas líneas de negocio y son las líneas a las que le estamos apostando en el futuro, para ser el aliado de los e-commerce del país. Bueno, Juan Pablo, y a mí me encantaría que nos dejaras un mensaje a todos los empresarios y emprendedores de Colombia y del mundo que nos ven para que sean empresas socialmente responsables. Sí, el mensaje es que debemos comprometernos no solo con la rentabilidad de la compañía, sino también con la responsabilidad social y el bienestar de nuestros colaboradores. Que al final esto termina redundando en bienestar también para la compañía, porque tenemos proveedores, perdón, personal estable, vinculado con sentido de pertenencia. Entonces, es una apuesta que termina siendo ganadora, tanto para los empleados como para las compañías. Juan Pablo, soy feliz de tener una empresa tan bonita e inspiradora en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.